Estas manifestaciones a favor del expresidente Donald Trump, dice el letrero que trae la señora, dice afuera Biden, corran a Biden, fire Biden, dice, pero lo que si provocaron un traficalal, mira nomas, parece que la mera mata fue a todos, aquí está y trae, pero si está bien, cuidado. A ver, su primer viaje solas, mis dos Ubers, ahí van mis dos Ubers, su primer viaje solas, aquí está la chofer y la chalana, mira la chalana, vamos a trabajar, a chale ganas, ellas se van en una camioneta, dan ya la camioneta a Uber y yo me voy a ir aquí en el carro, vamos a Uber y a los dos, así que, les deseanos suerte, que nos vaya bien, nos vaya bien, es primera vez que vamos a ir separados, mi esposa y yo, ella se va con la niña, y este, para que ella le esté asesorando, ayudando, yo me voy aquí en el carro, pues la idea es, pues echarle ganas, tratar de hacer un poquito más de billetes, ¿verdad? Así que, hasta ahí nos pueden acompañar un poquito, que me acompañen, vamos a estar al pendiente también, de que, pues todo salga bien con ellas, ¿verdad? Bueno amigos, pues aquí estamos, un video más, de todo con Layo, seguimos. Bueno amigos, nos cayó el primer pedido, del día, son las 12.9, aquí en el del taco, un pedido de 8 dolaritos, parece que es de unos 10 minutos manejando nomás, ojalá, que no se me junta el tráfico, así que, pues empezamos, bien, gracias a Dios, vamos a echarle ganas. Vamos a echarle ganas, amigos. Ahorita regreso, vamos a recoger el pedido de comida. Bueno, llevamos la comida para Charlie, vamos a verificar el pedido, que está todo bien, y listo. 6 minutos de distancia, vamos, a ver, vamos a ver, hay instrucciones de entrega, vamos a ver qué instrucciones hay. Oh, aquí está, muchacho. Bueno amigos, pues ahí está, entregamos el pedido, fácil, iba a tener que bajarme a buscar el departamento, pero, hay muchos clientes considerados como él, que ellos, este, salen aquí a la banqueta, y eso, pues nos ayuda mucho a nosotros. Pues ahí vamos amigos, seguimos. Llegaron mis repartidores de comida más rápidas, del sur de California, aquí están. Vamos a ver cómo les ha ido. Repartidores de comida más rápidas, del sur de California, me están echando un montón, tres contra uno. ¿Cómo les está yendo a las repartidoras de comida más rápidas, del sur de California? Está medio lento, tú. ¿Sí? ¿Y la Vicky? Vicky, hi. Creo que dos ayudandas. ¿Cuántos llevan? Muchas lanas. ¿Cuántos llevas? Cinco. ¿Cinco? Sí. ¿Sí? Bueno. No sé si se alcance a ver amigos, lo que vengo viendo aquí en la Jambore, parece que hubo un meeting, una reunión, de simpatizantes del, el expresidente Donald Trump. Y hay una manifestación. ¡Guau! A ver, vamos a ver. Vamos a grabar la manifestación amigos, vénganse. Una manifestación de los trompistas, apoyadores de Donald Trump. Vamos a grabar, a ver, a ver, a ver. Híjole, dile cómo tiene el tráfico atorado aquí. Son los simpatizantes de Donald Trump amigos. Tienen todo lo que se encuentra uno andando aquí en Uber. Esto es en Newport, Beach, California. Airen, los simpatizantes de el expresidente Donald Trump están haciendo manifestación aquí en Newport, Beach, California. Airen, no más. Déjenme quitar la cámara, a ver si puedo grabar mejor. A ver, vamos a abrir las ventanas. Acá vamos a grabar. Aquí está la policía. Cuidando la manifestación, que se lleve a cabo muy tranquila. Acá están los manifestantes. Acá hay más manifestantes. El expresidente Donald Trump. ¿Qué más? Ahorita vamos a dar la vuelta para grabarlo de frente. Pues miren amigos, la verdad, desconozco si ya fue o apenas va a hacer el meeting. Aquí en Balboa, en Newport. Digo, en Newport, California. Lo que sí estoy viendo, pues que hay muchos manifestantes. Ya que, por si no sabían, el condado de Orange es considerado un condado republicano. La mayoría de las personas que votan aquí son republicanos. Así que, pues que no les sorprenda ver todo este tipo de manifestaciones. Aquí en el área. Muchas personas están haciendo... Este que viene allí, enfrente. Este que viene enfrente es una señora chinita. Asiática. Ahí viene aquel amigo con la bandera. Ojalá y se alcance a ver. Traigo la GoPro. Vengo grabando con la GoPro. Ojalá y se alcance a ver. Y pues bueno amigos, ahí está. Miren, estamos en Newport. Haciendo, repartiendo comida. Y pues nos tocó mirar estas manifestaciones. A favor del expresidente Donald Trump. Dice, el letrero que trae la señora. Dice, afuera Biden. Corran a Biden. Fire Biden. Dice. Ahí está Donald Trump. La bandera apoyando al expresidente Donald Trump. ¿Qué piensan amigos? ¿A quién le van ustedes? ¿A Trump o a Biden? Ustedes opinen también. Si van a votar en estas elecciones próximas ya. Pues vayan pensando bien por quién van a votar. No vamos a inclinarnos ahorita a favor de nadie. Los que vayan a votar, pues cada quien sabe por quién lo va a hacer. Pues a ver, vamos a ver. A ver qué más seguimos grabando aquí adelante. Estamos aprovechando el video este. El video era intencional de grabarlo. Cómo repartíamos la comida y eso. Pero a ver. Vamos a grabar aquí de una vez. Aprovechar esto amigos. Miren, son este. Pro, pro, prom. Pro, pro, prom. Son las que apoyan a Donald Trump. Están haciendo su agosto. Miren sus banderitas. Miren, esta señora que viene aquí. Pues el sol no le hace nada. Viene con su espejote para contra el sol. Su banderota de Estados Unidos. Igual apoyando a Donald Trump. Pues también es una chinita por lo que veo. Hay muchos chinitos, oye. Muchos asiáticos. En esta manifestación. En este apoyo al expresidente Donald Trump. Por si no saben. Pero lo que si provocaron un traficalal. Miren, miren nomás. Déjenme agarrar bien mi camarita. No se me vaya a caer. Parece que la mera manta fue aquí. Pues bueno amigos, esto fue la manifestación. Manifestación en apoyo de Donald Trump. Aquí en Newport Beach, California. Como la baseball. Esta entrega va a ser en el hotel Bea. De aquí de Marriott. En Newport. Este. Es primera vez que me toca entregar en este hotel. Vamos a mirar si no es muy complicado. Gira a la derecha. A ver. Bueno, ahi esta el primer. La primera falla dijo. Dijo de Chonpiraz. Acá esta la entrada principal del hotel. Ok. Vamos a ver. Venimos. Puros hoteles de primera amigos. Miren. Pedimos del bueno. Y te lo di hasta para llevar. Ese es de Amazon el caballo. Pero lo voy a seguir. A ver. Vamos a ver donde puedo estacionarme. Para hacer la entrega. Gira a la derecha. Luego destino a la derecha. La entrega de comida. Este. Pues yo creo que allá atrás. Yo creo que es allá atrás la estacionada. Voy a estacionarme por acá. Porque ya está lleno de carros. Y no creo que me debo meter allá. Así que estamos en el hotel Bea de Newport amigos. Vamos a hacer la entrega a uno de los cuartos. Y pues así es el trabajo de Uber. Andar todo el día. Me dijeron que si puedo llevarlo al cuarto. Vamos que estoy buscando el elevador. A ver si puedo encontrarlo. Está grande este hotel. Ya los encontramos ahora si. Ahora vamos al quinto piso. Ok. Por este lado. Quinto piso. Tiene 14, 16 pisos aquí. Vamos al quinto. Amigos ya hicimos la entrega. Un éxito. Ahora vamos al lobby. Allí al carro. Y a seguirle. Y así es el trabajo. Así que. Pues ya no voy a estar grabando pedido por pedido. ¿Verdad amigos? Así que gracias por estar viendo el video. Y pues a ver si grabo un poquitito más el último. Ya para despedir el video. Si no pues. Ahí estamos. Bueno amigos. Pues vamos a dejar hasta aquí el videíto. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos los que. Se dieron el tiempo de. Estarlo mirando. Muchas gracias. Ya saben. Hubo de todo. Hubo este. Pásale señora. Pásale. Señora. Por favor. Casi más chocar. Hubo de todo. Este. Estuvo la manifestación. De los apoyadores. O. Se llaman. Este. Seguidores. De. El expresidente. Donald Trump. Hubo un poquito de varias cosas. Ya saben. Ahí está. Ya lo miraron el video. Muchas gracias de todo corazón. A las personas que se han estado suscribiendo. Nos han estado mandando este. Mensajes de apoyo. Gracias. Y a los que se siguen suscribiendo. Y a los que ya se suscribieron. Y a los que se van a suscribir. Muchas gracias de todo corazón. Y pues bueno amigos. Ni más ni menos. Me despido una vez más. De un videíto más. Gracias por mirarlo. Que Dios me los cuide. Me los protege. Me los ampare. Y los tenga. Muy bien con toda su familia. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. De saben. Soy su amigo Layo. Cuídense. Y ahí nos vemos en la próxima. Gracias. Adiós.